Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenas tardes, noticia del exterior. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado la extensión del único corredor humanitario para la entrada de ayuda en Siria. Corresponsal en la zona, Cristina Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, finalmente se ha encontrado una solución intermedia in extremis a horas de que expirase el mandato. Rusia no estaba de acuerdo con ampliarlo durante un año y el Consejo de Seguridad acaba de aprobar extenderlo seis meses con posibilidad de seis meses más, condicionada a un informe que debe elaborar el secretario general. Es decir, en enero se volverá a estudiar que era la opción de Moscú cuyo veto ya cerró tres de los cuatro corredores humanitarios aprobados en 2014. El que aún permanece abierto a través de Turquía es la única vía de entrada de asistencia para cuatro millones de personas en el noroeste de Siria que dependen de ella para sobrevivir en una zona fuera del control de Damasco. Y Malta se va a convertir a partir del 14 de este mes en el primer país de Europa que prohibirá la entrada a su territorio de aquellas personas que no presenten un certificado de vacunación COVID. José María Sánchez. Las autoridades maltesas han declarado al resto del mundo como zona roja de alto riesgo. Malta tiene la tasa de vacunación más alta de la Unión Europea, casi el 80% de los adultos. Escuchamos al primer ministro maltés. El primer ministro asegura que no podrá entrar nadie que no tenga los certificados de vacunación del Reino Unido y de la Unión Europea. Y prisión provisional comunicada y sin fianza para los tres varones mayores de edad detenidos por el crimen de Samuel Luis en Acoruña, Gema, Sifuentes. La jueza cree que existe riesgo de fuga y de que puedan destruir o alterar pruebas. Otra detenida queda en libertad, aunque deberá comparecer en el juzgado. Por ahora son seis los arrestados, los últimos dos menores de edad. Y en Barcelona, concentración de protesta por la muerte de Samuel, Héctor Marín. Unas 200 personas se han reunido hasta hace unos minutos en el corazón de Barcelona en una concentración contra la LGTBI-fobia. Han gritado no pasarán y han guardado un minuto de silencio por Samuel Luis, el joven asesinado en Acoruña. El acto lo ha convocado el Ayuntamiento de Barcelona y también el Observatorio contra la Homofobia. El portavoz de esta entidad es Samuel Macías. Que en seis meses que llevamos de año hemos recibido ya en el observatorio un total de 119 incidencias. Esto repercute un 10% mucho más que el año pasado. El acto ya ha concluido y algunos de los asistentes han conocido ahora que la policía catalana investiga una nueva agresión homófoba de hoy mismo en Barcelona. Otros asuntos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insiste en su rechazo a los indultos concedidos a los líderes del Prusés. Así se lo ha transmitido a Pedro Sánchez en la reunión que ambos han mantenido esta mañana en Moncloa, Javier Carrión. Ayuso ha acusado al Ejecutivo de dañar a las instituciones. La ministra portavoz, María Jesús Montero, le ha pedido lealtad institucional y ha cuestionado que prefiera hablar en clave nacional antes que de los temas que más preocupan a los madrileños. Las decisiones de Pedro Sánchez nos conducen a una ruptura con el orden constitucional, a un cambio de modelo. Porque prefiere hablar de estos temas que hablar justamente de los problemas o de las cuestiones que tienen los madrileños y que entre todo tenemos que ser capaces de satisfacer. Y de fondo en el gobierno la polémica sobre la reducción del consumo de la carne entre los socios de coalición que ha puesto en evidencia que la remodelación del Ejecutivo podría estar más cerca a Laura Ijón. Mientras el ministro de Consumo Garzón sigue recibiendo apoyo de las filas de Unidas Podemos, la parte socialista discrepa diferencias que podrían acelerar la remodelación esperada para después de verano. Fuentes de Unidas Podemos subrayan que cualquier cambio en el gabinete debe respetar su peso en la coalición. Varias familias desalojadas y 350 hectáreas quemadas son las consecuencias del incendio declarado en la localidad malagueña de Jubrique. Juan Leo. El amplio operativo que lucha contra las llamas en la serranía de Ronda está dando sus frutos. Se prevé que el incendio esté estabilizado a lo largo de la tarde. José Luis Pérez, portavoz del Infoca. Tras esta evolución infavorable del incendio, la dirección de la extinción posiblemente a las próximas horas dará el incendio por estabilizado, que es el paso previo a darle por controlado. Las primeras estimaciones de la zona calcinada la cifran en unas 350 hectáreas de Pinar. Casi un centenar de bomberos forestales con cuatro autobombas y cuatro medios aéreos siguen trabajando para sofocar el incendio. Los vecinos de varias viviendas cercanas que fueron desalojados todavía no han podido regresar a sus casas.